Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Porque esto es África Sú m ama son sin sentido Bueno, todas las ma ellas No duele el miedo Es un hijo, suJustino No duele el miedo Llegó el tiempo Iz 2 Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, miraño, señor como muera! ¡A customers de la Пом 파�ら o seçoría! Música Jesús Música Música ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hola. ¡Suscríbete!